Bienvenidos y bienvenidas al podcast de conexiones con personas expertas del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura. Espacio donde podrás escuchar nuestras conexiones con temas de actualidad sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, la educación y la sociedad. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas. Normalmente estamos por la mañana, pero hoy nuestro invitado lo tenemos por la tarde y bueno, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Tema. ¿Qué tal? Antes de comenzar la conversación y ver un poco qué es lo que vamos a tratar, yo quiero presentaros a Raúl. También comentar que, bueno, aunque lo pongamos en el chat, todas las preguntas que os vayan surgiendo a medida que vayamos hablando las podéis ir dejando ahí y las iremos contestando tanto al final como durante la conversación. Y bueno, lo que os decía, antes de darle contexto a esta conexión con personas expertas, vamos a presentaros a nuestro invitado, a Raúl. Raúl trabaja como profesor de periodismo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, es licenciado en periodismo y doctor Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid. También es autor de varios libros, entre ellos está Updating News, Información y Democracia, y forma parte del proyecto europeo Iverifier, el Observatorio de Medios Digitales de España y Portugal, del que luego le preguntaremos, que es un proyecto impulsado por la Comisión Europea y es que está vinculado al European Digital Media Observatory, que analiza todo el ecosistema ibérico de medios digitales y hace frente principalmente al problema de la desinformación, que es por lo que hoy estamos aquí reunidos con él para hablar precisamente de eso, de desinformación, de noticias falsas, de fake news y también de salud digital. El contexto, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esta conexión con personas expertas? Pues porque estamos celebrando esta semana la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, la Global Mill Weeks, que este año se celebra bajo el lema Alfabetización Mediática e Informacional en los Espacios Digitales, una agenda local colectiva. Bueno, la Alfabetización Mediática e Informacional, ahora mismo sabemos que es una necesidad. Esta Semana Mundial es una iniciativa que está promovida por la UNESCO desde el año 2011 y que se celebra siempre a finales del mes de octubre. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué la celebramos? Pues porque necesitamos, toda la ciudadanía, mejorar esta capacidad que tenemos para acceder, para analizar, para evaluar y para utilizar críticamente la información y los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición en diversas formas, incluyendo tanto los medios impresos como los audiovisuales y, en el caso que más nos compete, los medios digitales. Y es importante porque va a ayudarnos, va a ayudar a todas las personas a tomar decisiones formadas, a participar más y mejor en la vida cívica y cultural, a protegernos de la desinformación y también a protegernos de la manipulación mediática. Una vez dicho esto, Raúl, si te parece, no sé si quieres añadir un poco algo más a este contexto o ya directamente empiezo a preguntarte porque tengo un bombardeo aquí de preguntas para ti bastante curioso. No, adelante, adelante. Bueno, pues nada, como ya, si os parece, empezamos. Sabemos que la desinformación es, desde hace unos años, sobre todo, un problema que es creciente y queremos preguntarte cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos años y qué hay nuevo ahora que antes no había. Vale, aquí hay dos ideas que creo que es importante señalarnos. Bueno, la primera es cómo afecta la desinformación desde un punto de vista preciso, concreto, a la democracia y la segunda, que es lo que más nos interesa destacarlo, qué vinculación tiene esto con la democracia. Bueno, lo que dice Democracy Index, que es un informe anual que realiza The Economist desde hace bastantes años, es que el número de democracias plenas en el mundo ha pasado de 28 en el año 2006-2007 a 24 en el último febrero de este año. ¿Esto qué significa? Significa que es verdad que durante, sobre todo a principios de este siglo, en la primera década y después de la segunda, nos vendieron, en cierta manera, el relato de que tecnología, progreso, economía iban vinculados. Y lo que hemos visto en los últimos años principalmente es que evidentemente la tecnología por sí sola no garantiza el desarrollo económico, etcétera, para estas otras cuestiones que se puede utilizar en la decisión humana. Eso, por una parte, es un componente, por así decirlo, de cómo acepta nuestra convivencia y la vivienda. Y luego, la otra cuestión que es importante entenderla es, bueno, cómo nos afecta en nuestro día a día y cómo la tecnología se ha convertido en un apéndice más, si me permites, de nuestra vida en el siglo. Bueno, vamos a poner cálculos moderados que dicen que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes pasan entre 3 y 4 horas diarias consumiendo contenidos en redes sociales, informas, etcétera. Si hacemos una estimación anual, se supone 1.460 horas anuales, aproximadamente, donde nuestros jóvenes utilizarían la red social, los contenidos audiovisuales, como una ventana de acceso a un mundo, que luego hablamos un poquito sobre ellos. Y los datos también nos dicen que, si es verdad que pasan más de 1.400 horas anuales conectadas a las redes sociales, también lo que vemos es que en los institutos en clase pasan aproximadamente unas 1.050 horas anuales. ¿Esto qué significa? Que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes pasan más horas consumiendo contenidos en redes sociales, que contenidos, si me permites, en los sistemas de comunicación. A partir de aquí, y tiene mucho que ver con la propuesta que lanzabais y la justificación un poco de la semana de avanzada, no tiene ningún sentido que nuestros jóvenes pasan más horas consumiendo contenidos en redes sociales, también aprendiendo valores, también, si me permitís, las redes sociales, las plataformas, se han convertido también en una puerta de entrada a la primera politización de sus vidas, ¿vale? Y que no haya una reflexión conjunta en los institutos, en las clases, en la educación formal sobre las oportunidades que son las redes sociales, sobre los retos que presentan las redes sociales y, evidentemente, sobre los retos de las ciudades de la universidad, ¿no? Y ese sería el punto de partida con el que hemos visto un poco en el debate. La relación entre información y democracia es una relación donde, por una parte, vemos que la tecnología por sí sola no garantiza un desarrollo, una calidad democrática de las sociedades y, por otra parte, la necesidad de incluir en los programas económicos con lo que tiene que ver con la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana y cómo nos podemos afectar en las decisiones económicas, en nuestro futuro profesional, en nuestras propiedades, en nuestros valores y, como sabemos, con los más jóvenes, en su propio desarrollo y desarrollo relacionado con cuestiones como el sexo, el autoestima, etc. Claro, porque estos datos que nos estabas compartiendo, este consumo de 3-4 horas, yo diría que incluso más en algunos casos, cada vez como que se va incrementando más y el estar siempre pendientes de las redes y participando de muchas maneras también influye en cómo consumen la información, porque al final tú consideras que una red social es un canal informativo que te va a proporcionar veracidad a la hora de la información que tú estás viendo o del contenido que estás viendo y, lógicamente, no es así. Es por donde más se mueve la desinformación y por donde más nos entran todo este tipo de cuestiones que muchas veces nos manipulan y no son la verdad para lo que estamos buscando nosotros informarnos. Sí, aquí hay varios elementos. Siguiendo un poco con la argumentación, el primero de los dos elementos que más información no significa que estemos mejor. Raúl, una cosa, perdóname que te comente. ¿Nos están comentando por el chat que no se te oye bien? ¿Será? ¿Igual es porque te estás moviendo un poco? Porque yo normalmente cuando estás parado, si te escucho. A ver si... Me puedo poner los auriculares si queréis y probamos los auriculares. Pues como tú lo veas. No, me da igual. A ver, vamos a trabar. A ver si ahora con el ordenador solo y los auriculares... ¿Ahora me estáis oyendo? Sí, sí. Yo creo que así mucho mejor. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, como os comentaba, aquí hay como varios elementos de partida. El primero, ya lo sabemos. Si yo pregunto, ¿se siente usted informado? ¿Te sientes informado? La mayoría de la gente responde que no. ¿Vale? Entonces, aquí hay varios elementos. Si el primero es más información, que es el mundo actual, nos ha implicado un mundo donde nos sintamos mejor informados. El segundo de los elementos, que va unido a la idea, más información, tampoco ha implicado un mundo más democrático. Porque, como bien sabemos, detrás de ese concepto de información cuantitativo, lo que hay, y esto lo hemos visto, es una creciente tendencia de países autocráticos, de distintos actores, a utilizar la desinformación como una herramienta geopolítica, ideológica, económica, etc. Y la tercera cuestión, que es la que tú hacías referencia, tiene que ver con la brecha generacional. ¿Vale? Y es que es verdad que lo que los más jóvenes entienden por información no es lo que nosotros entendemos por información. Nosotros entendemos la información desde un punto de vista de las noticias, de los acontecimientos más relevantes, del papel de los medios de comunicación tradicionales, mientras que los más jóvenes vinculan la idea de información a las redes sociales, vinculan la idea de información a también las fuentes, que son unas fuentes distintas. Para ellos, por ejemplo, unas fuentes de información, pues es la gente normal, que publica vídeos, etc., etc. Mientras que eso nosotros no lo consideramos información en sentido tradicional, sino que podríamos hablar de comunicación. ¿Vale? ¿Esto qué consecuencias tiene? Las consecuencias que tiene es que, bajo esa idea que tienen de la información, en realidad, y sin ser muy conscientes, están contenidos, compartiendo y consumiendo contenidos que, como digo, pues evidentemente pueden afectar a cuestiones como lo que piensan o su forma de pensamiento en cuestiones relacionadas con la igualdad, en cuestiones relacionadas con la inmigración, etc., etc. Y en este sentido, redes o plataformas como TikTok, que se presupone que sean plataformas o redes poco politizadas, en realidad están transmitiendo valores y están transmitiendo una forma de pensar y de concebir el mundo relacionada con ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, yo estaba pensando ahora, bueno, pues que al final, el otro día leía también un artículo que las campañas políticas, por ejemplo, se mueven mucho en TikTok y los partidos políticos en general, hay mucho dinero ahí metido e impulsado precisamente para un poco trabajar con los jóvenes en ese sentido y, bueno, y al final comunicarse con ellos de la manera que ellos entienden la comunicación. Queríamos preguntarte precisamente por esto, ¿no? No tanto a nivel joven, sino a nivel también un poco general de la sociedad. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el impacto real que tiene la desinformación en la sociedad? Y si nos puedes poner algún ejemplo. Bueno, aquí hay varios elementos. El primero de ellos es que la desinformación, desde un punto de vista general, lo que hace es afectar a la confianza en los sistemas democráticos, ¿vale? Y en ese sentido, no hablo tanto de nuestro país, sino a nivel global, lo que hemos visto es que una de las características de la desinformación en los últimos años es que hay determinadas narrativas, determinados relatos que se reproducen en distintos países, ¿vale? Y esto es algo bastante novedoso. Se reproducen en distintos países y tienen, al mismo tiempo, consecuencias diferentes en distintos países. Nosotros, una de las cosas que vimos cuando empezamos a analizar en las primeras semanas de pandemia es que había muchos bulos, muchos contenidos, ¿vale? Que estaban circulando en España y que al poco tiempo acababan circulando en América Latina. Y, en ese sentido, una de las primeras cuestiones que vimos era precisamente cómo la desinformación tenía ese tipo de narrativas globales. Y, ojo, detrás de la desinformación muchas veces no hay una intencionalidad de engañar. Nosotros lo que vimos, por ejemplo, en las primeras semanas de pandemia es que había mucha gente que los grupos de WhatsApp, de familiares, de amigos, etcétera, intentaba compartir contenidos, ¿vale? Con el objetivo de ayudar a sus amigos, a su familia, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que nos dimos cuenta es que que alguien sea una fuente de confianza, como digo, un amigo, un familiar, etcétera, etcétera, no significa que sea una fuente fiable, no significa que sea un experto, no significa que haya verificado esa información, ¿no? Claro, al final un poco pues todos nos sentimos un poco periodistas y estamos intentando, pues bueno, compartir, sobre todo, sí que es verdad que yo recuerdo en la pandemia hubo al principio bastantes semanas que estábamos todos como un poco locos compartiendo y al final eso fue un caldo de cultivo bastante importante para la desinformación. ¿Por qué este tipo de contenidos de desinformación se expanden mucho más rápido que otro tipo de contenido que es más veraz, que es más verídico? ¿Y por qué cuando se desmiente esta desinformación muchas veces se queda en nada? Es decir, es mucho más difícil desmentirla que lanzar algo que sea falso y que sea visto y escuchado por muchísimas personas. Bueno, esto lo sabemos porque la verdad en general es poco sexy poco atractiva, ¿no? Es una diferencia de los bulos que en realidad forman parte de algo tan humano como intentar llenar huecos de cosas que no comprendemos de cosas que nos falta información etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido las redes sociales han influido de una manera muy notable en la última década sobre todo porque la función de las redes sociales no es tanto compartir contenidos relevantes sino aquellos contenidos que apelan más a nuestras emociones que apelan más a las sensaciones que apelan más a lo que nos resulta más llamativo, ¿no? Y en ese sentido evidentemente se ha ampliado todo lo que tiene que ver con la viralidad de las emociones. Estabas hablando ahora de apelar a las emociones y es verdad que ya te encuentras poco contenido en formato noticias sobre todo según qué medios digitales que no apelen a las emociones tanto con los titulares como con el contenido que tienen dentro entonces esto es un fenómeno que tú consideras que va a continuar así o vamos a tener en algún momento un punto de inflexión y vamos a volver a lo tradicional. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir si puedo decir algunas cuestiones al respecto. La primera de ellas es que vivimos o hemos vivido lo que se ha denominado una economía de la atención y esto también es un cambio los medios de comunicación ya no compiten solo entre ellos sino que compiten con las redes sociales y compiten con otras formas de atención por ejemplo con las plataformas de streaming ¿vale? como decía el CEO de Netflix nosotros no competimos con HBO no competimos con Disney competimos con el sueño de nuestros clientes ¿vale? Y eso es una idea importante ¿no? Ya los medios de comunicación desde el punto de vista de la economía de la atención del grado de atención que estamos dispuestos a tener para el consumo de información tienen que competir con otras alternativas evidentemente pueden ser más atractivas desde el punto de vista del entretenimiento de lo que estamos buscando nosotros etcétera ¿no? Esto es como algo bastante psicológico bajo mi punto de vista porque es precisamente lo que estás comentando ¿no? El llamarte la atención para el consumo de información o de un contenido en el que muchas veces tampoco nosotros sabemos diferenciar entre lo que es información entre lo que es opinión esto es algo que te voy a preguntar más adelante pero sí que me gustaría puntualizarlo porque estamos cambiando nuestra forma de consumir y también estamos dándole un poco la vuelta a según qué conceptos ¿no? Y cada vez se entremezcla todo más y hombre ya es llamativo que comentes que un medio de comunicación está compitiendo con una plataforma de entretenimiento porque en realidad informarte en informaciones veraces importantes no debería ser un entretenimiento sino algo necesario ¿no? Sí pero compite no solo en nuestra atención sino también en lo que estamos dispuestos a pagar porque al final la información buena información es información que necesita recursos y evidentemente esos recursos provienen de la publicidad pero también provienen de los lectores que quieran apostar por esa información ¿no? No queríamos dejar pasar tampoco la oportunidad de preguntarte por el tema estrella que le preguntamos durante todo este año llevamos trabajando distintos tipos de conexiones con personas expertas de distintas temáticas pero hay una temática que es global y que engloba casi todo lo que puede conllevar la transformación digital y la competencia digital que es nuestro trabajo diario que es la inteligencia artificial la inteligencia artificial está jugando ahora mismo un papel crucial en la creación y en la difusión de todo tipo de contenidos que desinforman desde el uso de la inteligencia artificial generativa para crear estos bulos cada vez más sofisticados hasta el propio papel que tienen los algoritmos en las redes sociales para fomentar esto que hablábamos antes esta polarización estos discursos de odio estas cámaras de eco cada vez digamos más generalizadas en tu opinión ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno volvemos a ver yo no sé muy bien hacia dónde nos lleva si puedo decir de que para mí supone una una disruptura un cambio con lo que había a un nivel que puede ser el que tuvo internet en sus inicios ¿vale? la inteligencia artificial cambia muchas reglas del juego y esto es importante que lo entendamos cambia reglas del juego porque evidentemente permite crear vídeos falsos permite crear imágenes falsas permite permite simular determinadas voces etcétera y entonces en toda esa relación con la verdad pues hay un cambio considerable de la realidad del juego lo hemos visto no solo en España sino en otros en otros países lo que está ocurriendo por ejemplo con imágenes sexuales vinculadas a menores etcétera etcétera entonces como como decía al inicio aquí hay una cuestión clave y es entender que detrás de ese consumo de redes sociales y de esa producción de contenidos también hay una serie de consecuencias sociales jurídicas etcétera que afectan a los menores y que hay que hablar con ellos sobre ese tipo de cuestiones claro al final pues todo esto todas estas cuestiones nos están influyendo en distintas formas y ni siquiera nos paramos a pensar de qué manera nos están influyendo tanto a nosotros como adultos como a los menores que tenemos alrededor ¿no? por ejemplo a mí me gustaría comentar contigo lo que decía antes cómo nos afectan emocionalmente todos los contenidos relacionados con la desinformación o las repercusiones de la sobreinformación a nuestra salud mental hemos hablado de que queríamos hablar contigo también de salud mental porque bueno el bienestar digital al final es una de las necesidades que vienen de la mano de toda la parte negativa de la transformación digital y esto es algo que vemos un poco que no se reflexiona muy a menudo la pregunta directa sería ¿qué impacto tiene la desinformación en la salud? Vale vuelvo un poco a un par de años atrás que creo que vamos a entenderlo un poco mejor una de las cosas que vimos en los primeros meses de pandemia es una primera necesidad de estar sobreinformados de entender lo que estaba ocurriendo y ahí funcionan pasiones como el miedo pero también como la incertidumbre de no comprender lo que está pasando cuando no comprendemos lo que está pasando necesitamos mucha información ¿vale? y eso ocurre más o menos por situarnos ¿vale? hasta aproximadamente mayo de 2020 es decir un mes y medio después del primer confinamiento ¿vale? y a partir de ahí lo que empezamos a ver no solo en España sino en otros países del mundo es la idea de fatiga informativa la idea de fatiga informativa tiene que ver con que la gente de repente empieza a decir yo no consumo más información en medios de comunicación tradicionales porque no me sienta bien porque me genera ansiedad porque no le encuentro utilidad porque busco evasión y no busco estar informado ese tipo de cuestiones desde entonces desde esa idea de fatiga informativa que como digo se empieza a definir de una manera clara en el año 2020 hasta la actualidad lo que estamos viendo es que este es el primer año según dice el informe del Reuters Institute donde cada vez más gente se conecta menos a internet y esto es importante entenderlo porque hasta ahora lo que veíamos es que el aumento en el tiempo de consumo de internet desde el origen hasta la actualidad había ido creciendo de una forma progresiva y este año por primera vez vemos que el tiempo que invertimos en internet se ha reducido por primera vez en los últimos 30 años aproximadamente que es el tiempo que llevamos y esa es una idea interesante en ese sentido entender por una parte esa sobreinformación tenemos que saber gestionarla y tenemos que buscar una utilidad y en este sentido hay una corriente del periodismo que es el periodismo de soluciones es intentar dar respuestas concretas que ayuden a la ciudadanía a resolver los problemas diarios etcétera etcétera y creo que en ese sentido va todo un poco bien y evidentemente lo queramos o no la pandemia ha tenido una serie de consecuencias a la salud mental que todos tenemos muy claro desde el punto de vista generacional vivimos con una generación que si me permitís tiene un relato de tres crisis en los últimos 15 años la crisis de 2008 la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra y la invasión en Ucrania y que evidentemente ese tipo de cuestiones hacen que cuando miras el relato del futuro te encuentres incertidumbre te encuentres desconfianza etcétera etcétera yo me imagino que todas las personas que están asistiendo que nos están escuchando están pensando un poco lo mismo que yo cuando estabas hablando de la fatiga informativa yo tengo un poco de bueno lo vengo sintiendo también bastante desde 2020 pero como te digo es complicado reflexionar sobre estos temas pero la sobreinformación muchas veces no te permite ya ni siquiera saber dónde encontrar una información más o menos coherente o verídica o que no te sature o que no te haga la intención de dejar de consumir este contenido informativo que era lo que tú estabas comentando que cada vez menos gente se esté conectando a internet y que esta fatiga informativa sea un hecho nos está dando una serie de pistas que yo no sé si el mundo del periodismo y aquí te hablo desde el desconocimiento es consciente por ejemplo cuando nos bombardean tanto con una noticia ahora has hablado de la guerra de Ucrania hemos tenido guerra de Ucrania de tal manera que era una saturación que yo creo que igual que yo muchas personas de las que nos están escuchando han dicho no quiero saber absolutamente nada más de esto porque no puedo más con esto y eso ya va pasando con cada uno de los temas del momento digamos el mundo del periodismo del periodismo es consciente de esto y aún así lo fomenta ¿por qué pasa esto? Bueno hay varios elementos que tienen que ver no solo con el mundo del periodismo sino con nosotros como seres humanos y una de las tendencias de la última década y es evidente es que ha habido una creciente desconfianza a nivel global en los medios de comunicación ¿vale? y eso no lo podemos supir muchas veces por errores de los propios medios de comunicación y otras veces y volvemos un poco a la idea porque las redes sociales han convertido en esa alternativa a los medios de comunicación ¿vale? y a partir de aquí podemos hablar mucho del papel de los medios de comunicación hay mucha gente reflexionando sobre ello hay una serie de rutinas que son difíciles de salir de ellas pero evidentemente la primera de ellas y es donde los medios siguen sin haber reflexionado lo suficiente tiene que ver con cuáles son los mecanismos de corrección de errores de los propios medios de comunicación todos nos podemos equivocar pero evidentemente tenemos que tener un procedimiento para señalar esos errores y por qué nos hemos equivocado y la segunda de ella tiene que ver con lo que hablábamos de esa brecha generacional entre los más jóvenes y los más mayores donde los más jóvenes a lo mejor entienden la información desde ese punto de vista instrumental enseñe a mí a hacer esto mientras que los más mayores entendemos que esa información política a lo mejor no nos está ayudando tanto en nuestro día a día por varias razones la primera de ellas como bien sabemos la polarización genera que es ocupación desconfianza etcétera etcétera y en ambientes polarizados pues eso nos lleva también a un estado de ánimo que puede ser negativo la verdad es que todas estas reflexiones nos vienen muy bien porque como te decía trabajar el bienestar y la salud digital es importante y todos estos temas aunque pensemos afectan a la salud sí que nos afectan yo quería hacerte una pregunta que tenía también de la pregunta anterior que te hice sobre el impacto de la desinformación en la salud que es cómo podemos identificar contenidos que estén relacionados con desinformación que nos afectan negativamente a nuestra salud identificarlos un poco como antes como para decir por aquí mejor no tirar porque quizá pues nos pueda repercutir de manera negativa vale aquí hay varios elementos y el primero es muy sencillo cómo combatir la desinformación en nuestro día a día en caso de duda no compitas en caso de duda comprueba verifica pregunta vale es el primero de los elementos el segundo de los elementos y aquí todo cambia un poco tiene que ver con esa distinción entre fuentes de confianza y fuentes expertas vale o fuentes fiables en muchas ocasiones los influencers están intentando hacer una serie de recomendaciones vinculadas al estado de forma etcétera etcétera que no están basadas en criterios médicos etcétera y evidentemente ahí necesitamos varias cuestiones la primera necesitamos más influencers científicos si me permitís que hagan más divulgación científica y eso es fundamental si hay algo que tenemos o sea que dicen todos los estudios es que por ejemplo la universidad es vista como la institución menos politizada por así decirlo y la institución que más confianza genere vale en términos generales y en ese sentido yo creo que tanto los científicos como los distintos académicos tienen que salir mucho más de sus burbujas e intentar en este sentido pues acercar un poco las problemáticas cotidianas al día a día de la sociedad y por otra parte es evidente que hace falta una labor mucho más proactiva por parte de las instituciones de ministerios de ciencia etcétera etcétera para identificar y volvemos a lo mismo identificar qué es lo que le pregunta a la gente e intentar darle las respuestas a la gente no culpar a la gente por tener unas preguntas me parece muy interesante esto que comentas porque es verdad que bueno que al final la gente somos el ser humano es curioso por naturaleza tiene preguntas tiene cosas que tienen que ser respondidas y es verdad que muchas veces estas instituciones de prestigio tradicionalmente que son pues la principal fuente de información a la que acercarnos todo lo que son ciencia divulgación científica pues quizá está un poco fuera de donde se está moviendo ahora todo el mundo lo que estás comentando desde el principio de la conexión Raúl me parece interesante resaltar eso y también quería lo que te digo preguntarte por el desarrollo de hábitos saludables de consumo para proteger nuestra salud desde el punto de vista de cómo nos informamos y cómo consumimos la información vale bueno aquí hay varias cuestiones que me gustaría señalar no sé si puedo compartir o al menos compartir el enlace a ver la primera es muy sencillita vale y ese es un enlace Google Image y vamos a hacer un ejemplo no puedo compartir bueno lo copias y lo comparto a todo el mundo vamos a poner en el chat el enlace que acaba de pasar Raúl vale para qué sirve eso todos en nuestro grupo en nuestros grupos de Whatsapp de amigos familiares etcétera en un momento recibimos pantallazos pantallazos de supuestos tweets de supuestas imágenes etcétera etcétera yendo a ese enlace y subiendo la imagen a ese enlace podemos verificar en menos de un minuto si esa imagen es actual o no es actual si esa imagen se ha verificado previamente o no se ha verificado previamente un ejercicio muy sencillo entonces aquí lo que digo es lo primero que podemos hacer si eso es google imágenes lo primero que podemos hacer es cuando nos lleguen a nuestros grupos de Whatsapp en general imágenes que a todos nos llegan que sospechamos o que tenemos dudas de que sean verdad vayamos a google imágenes y comprobemos simplemente si esa imagen puede ser de cualquier tipo última hora imaginaros con cuestiones relacionadas como están ocurriendo desastres naturales etc si esa imagen de esas lluvias o de esos acontecimientos de esos desastres es una imagen actual o es una imagen del pasado es una imagen que ya ha sido verificada es una imagen que tiene contexto ese tipo de cuestiones simplemente con ese ejercicio ya vamos a tener una utilidad o vamos a entender la utilidad vale ¿puedo compartir pantalla? si puedes compartir sin problema vale pues vamos a hacer un ejercicio y a ver esto que comenta Raúl es como entiendo yo una especie de ejercicio para trabajar uno de los tipos de desinformación que ahora mismo más están difundidos en el mundo que es la descontextualización utilizar imágenes no sé si estáis viendo la pantalla en este momento vale estamos viendo la imagen del príncipe Guillermo que se presupone que está haciendo una peineta ¿verdad? imaginemos que esta imagen nos llega ¿vale? aquí hay varios elementos que tienen que ver con la desinformación pero que tienen que ver con la falta de contexto lo primero que yo preguntaría es ¿esta imagen es verdad o esta imagen es falsa? bueno ahora la inteligencia artificial la podrían hacer artificial podría ser perfectamente y lo complica todo pero lo que nos interesa no es tanto eso lo que nos interesa es que podemos ir a Google Limits o a imágenes de Google le damos aquí subir un archivo usando la búsqueda inversa de imágenes de Google eso es etcétera un segundo a ver donde tengo esta imagen concretamente ¿vale? y aquí veríamos todas las veces que se está viendo a mi derecha todas las veces que esa imagen ha sido reportada y podríamos ver el contexto y el contexto sería que evidentemente el punto de vista del fotógrafo determinó todo lo demás porque lo que estaba haciendo era señalar hacer así con tres dedos ¿vale? pues algo tan simple como eso creo que es que es importante y forma parte de eso que hablábamos que es alfabetización mediática digital etcétera entender que podemos parar la cadena de desinformación ya sea voluntaria o involuntaria ¿vale? pero en este sentido creo que debemos trabajar mucho más con esto claro al final un poco la verificación con las herramientas digitales es lo que cada persona tiene también en su mano dentro de sus conocimientos y para eso es muy muy importante trabajar cada uno la competencia digital que necesite mejorar pues un poco para tener alcance a estas herramientas tú has comentado Google Imágenes hay seguro muchísimas más que se pueden utilizar y bueno ser también un poco nosotros proactivos a la hora del consumo de esta información porque si no pues al final si todo lo que nos viene no tenemos manera de poder contrastarlo o de poder ver de dónde viene cada vez se hace bastante más complicado pues todo esto están comentando en el chat que ahora en Twitter también hay una herramienta de contextualización para las personas que utilicen esta red es que en una información que haya pues ahí la comunidad puede poner contexto para que se entienda bien porque ese contenido está ahí y de qué manera entonces una manera también de cómo la comunidad de esa red social trabaja contra contra la desinformación o contra bueno contra la manipulación también que es uno de los objetivos de todo esto como estamos viendo Raúl esta semana la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática Informacional una de las recomendaciones que da la UNESCO y las más generalizadas tanto en esta semana como a todos los niveles es trabajar la alfabetización mediática que ya la comenté yo al principio y también el pensamiento crítico qué pasa que estos conceptos aunque se repiten de forma muy frecuente parece que no se entienden muy bien entonces nosotros queremos preguntarte cómo podemos hacer más comprensibles y accesibles estos conceptos tanto de pensamiento crítico como de alfabetización mediática y cómo podemos enseñar a las personas a diferenciar por ejemplo entre una verdad una opinión o que diferencien fuentes fiables de otras fuentes que no lo son sobre todo en temas de ciencia y salud que era lo que tú estabas comentando antes vale bueno aquí me voy a remontar a 1960 vale para entender que llegamos muy tarde en los años 60 del siglo pasado los países nórdicos consideraron que era necesario incorporar al currículum escolar una asignatura relacionada con la alfabetización mediática ¿cuál era la idea tan sencilla como importante? la idea importante era evidentemente los medios de comunicación forman parte de la sociedad tiene un papel muy relevante tiene un papel fundamental a la hora de defender y preservar los sistemas democráticos y que una sociedad que entendiera mejor cómo funcionaban los medios de comunicación era una sociedad mejor informada y por lo tanto más resiliente es decir con más capacidad de generar defensas frente a los ataques antidemocráticos lo que hemos visto y lo que sabemos es que evidentemente los países que tienen un índice de calidad democrática más importante hoy en día son los países nórdicos porque consideraron que esa alfabetización esa educación era fundamental a la hora de desarrollar un país desde un punto de vista democrático y por lo tanto económicamente y socialmente en este momento ¿dónde nos encontramos? nos encontramos en lo mismo que hace 60 años con matices es imprescindible integrar en los currículum en las asignaturas de la educación secundaria una asignatura relacionada con la alfabetización relacionada con comprender cómo funcionan las tecnologías cómo funcionan los medios de comunicación y cómo ese funcionamiento evidentemente me va a afectar a mi desarrollo personal social educacional en los siguientes años ¿no? Es curioso porque yo no sé si hacerte esta pregunta que se me viene a la cabeza nosotros no estamos trabajando para nada a nivel educativo la alfabetización mediática estamos perdidos ¿qué hacemos? con los niños con los jóvenes con los adolescentes incluso con nosotros como adultos bueno yo creo que evidentemente mientras que los medios de comunicación sigan siendo un actor relevante dentro de la esfera pública y de la agenda pública de cómo entendemos la política cómo entendemos las decisiones políticas es importante entender cómo funcionan los medios de comunicación la distinción entre información y opinión qué tipo de fuentes la transparencia de los propios medios de comunicación si los contenidos son generados por inteligencia artificial o no ese tipo de cuestiones también en relación a esta pregunta anterior que te he hecho ¿qué herramientas o recursos crees tú que podemos usar para proteger nuestra salud o alguna herramienta concreta para protegernos ante la desinformación y para proteger nuestra salud digital sí la voy a pasar también por el chat ¿vale? muy perfecto a ver ¿qué es esto? esto es todos los datos que tienen las redes sobre nosotros ya sea Google ya sea Facebook ya sea Instagram ya sea TikTok ya sea Twitter etcétera y entender el papel que tienen los datos en el nuevo mundo ¿vale? hay una una expresión que dice que los datos son el petróleo del siglo XXI y entender que todos esos datos y que vamos a ver vamos a poder entender por ejemplo cómo funciona la geolocalización cuando buscamos un sitio y nos dice este sitio ahora está poco concurrido tiene que ver con que hay mucha gente que con su teléfono móvil ha dejado esos datos tiene que ver con los datos que hemos ido dejando de nuestras fotos nuestras imágenes nuestras conversaciones nuestros me gusta etcétera y que con eso las redes sociales han podido hacer muchas cosas por una parte un perfil psicológico de cómo somos por otra parte y esto lo vimos sobre todo a partir de 2016 con el Brexit y las elecciones en Estados Unidos un perfil político y a partir de ahí contenidos personalizados y por otra parte que creo que también es interesante todo lo que tiene que ver con los datos que generamos y el perfil para los anunciantes que generamos porque se habla de las redes sociales como si fueran herramientas de comunicación pero en las redes sociales sobre todo y Facebook concretamente si hay algo que es es el mejor contenedor publicitario que se ha creado porque puede personalizar los mensajes puede personalizar los anuncios para cada uno de nosotros de una forma completamente distinta al final estamos viendo un poco como toda esta datificación como todo este perfilaje de usuario como estas herramientas aprovechan nuestros datos y tenemos que ser conscientes precisamente a nivel de alfabetización mediática que lo que estamos viendo en nuestras redes sociales no es la realidad es una burbuja que se ha creado especialmente para nosotros y que bueno pues al final lo que pretende esta burbuja es que pasemos el mayor tiempo posible en esta plataforma consumiendo ese contenido que bueno que no tiene por qué ser ni veraz ni verídico ni nos tiene por qué aportar mucho o poco al final a ellos lo que les importa es el tiempo que nosotros pasamos en esa red estoy reflexionando bastante sobre sobre todas estas cuestiones Raúl te lo agradezco porque al final una parte importante de este trabajo de alfabetización mediática consiste en entender cómo funcionan los medios de comunicación nosotros queremos que nos compartas que nos cuentes cómo funciona y por qué se ha creado el proyecto Iverifier en qué consiste y para qué podemos acudir a él vale bueno Iverifier es un proyecto de investigación y académico que tiene cuestiones que nosotros consideramos que son interesantes la primera es que es un proyecto ibérico es decir es un proyecto de España y de Portugal vale y eso ¿por qué es interesante? porque comparar cómo funciona la desinformación en distintos países nos ayuda a extraer mejores conclusiones vale la segunda y creo que también es importante señalarlo es que es un proyecto que aglutina a académicos investigadores de distintas disciplinas y esto es algo novedoso gente que trabaja con inteligencia artificial gente que trabaja con big data gente que trabaja en áreas de comunicación etcétera etcétera en torno a una problemática y en este sentido identificar una problemática común desde distintas perspectivas nos ha ayudado también a intentar mucho mejor cómo ha evolucionado esa cuestión y la tercera de las cuestiones que yo creo que es relevante tiene que ver nosotros hay cosas que estamos intentando hacer la necesidad de que todos nuestros informes y los datos en los que nos basamos sean datos abiertos es decir que cualquiera pueda compartir que cualquiera pueda analizar etcétera que es una de las características de la ciencia abierta y en ese sentido yo creo que es un un proyecto que está funcionando muy bien y que creo que puede seguir funcionando en los próximos años donde hay retos claros como el de la inteligencia artificial en papel de las plataformas tecnológicas y evidentemente hay que seguir trabajando estaba viendo la página web porque bueno la has compartido por el chat está ahí para que cualquier persona pueda entrar y visualizarla pero tenéis específicamente un mapa de medios digitales que me parece muy curioso porque bueno yo estoy ahora mismo filtrando en Extremadura y me estaba diciendo que tenemos 70 medios digitales y me estaba dando el equivalente incluso de media por habitante si lo comparamos con otras comunidades autónomas de España y también de algunas regiones de Portugal entonces es bastante curioso nos podías comentar un poco por qué habéis decidido hacer este mapa o cuál es el objetivo del mapa bueno lo primero aquí hay varias cuestiones lo primero es identificar un poco cómo funciona y cómo están estructurados los medios de comunicación a nivel geográfico y lo que se puede observar claramente es que tanto Madrid como Barcelona tienen una sobrerepresentación territorial y esto es importante que lo entendamos porque una de las consecuencias que tuvo la crisis de 2008 fue el cierre o el debilitamiento de los medios regionales y los medios locales y el papel que tienen los medios locales es fundamental de cara a combatir la desinformación los medios locales forman parte de una comunidad son un anclaje en una comunidad son entendidos como servicio público etcétera si no tenemos medios locales tenemos dos opciones la primera acudimos a los medios estatales nacionales que por definición están mucho más polarizados o acudimos a las redes sociales a las plataformas de mensajería donde como hemos visto la información no tiene por qué estar contrastada y en este sentido creo que era importante definir un poco ese mapa y la segunda cuestión tiene que ver con la importancia que tienen o sea definir qué es un medio de comunicación que es uno de los debates que se está desarrollando en este momento y qué consecuencias jurídicas tiene y qué consecuencias también desde el punto de vista de la Unión Europea tiene la definición de medio de comunicación la verdad es que son trabajos que muchas veces no se ve no se ve la repercusión que tiene a mí ahora se me ocurre que a nivel de alfabetización mediática este mapa es muy interesante precisamente porque aparecen medios de comunicación como tú comentabas que son locales que están más en cercanía y que bueno al final como decías no todos las grandes superficies y las grandes urbes nosotros que vivimos en una zona rural para nosotros esto es muy importante precisamente porque es una manera de acceder a la información que más nos interesa porque bueno al final siempre estamos bombardeados por cosas que vienen desde fuera que sí que son muy interesantes pero también necesitamos conocer las realidades locales es interesante porque también aparece el estatus si es un medio de comunicación un medio digital perdón que esté activo o que esté inactivo entonces yo me imagino que esto lo vais actualizando trabajo bastante intenso pero que bueno que a nosotros nos puede servir también como herramienta y como recurso para precisamente trabajar e ir directamente a una fuente informativa saltándonos esta parte de las redes que comentábamos antes y también incluso para entender cuáles son los medios especializados en una cuestión por ejemplo desde un punto de vista económico desde el punto de vista de la salud etcétera estaban preguntando ahora por el chat que esto es una pregunta que yo te lancé también antes pero bueno por si quieres comentar algo más María Luisa Caballero desde Malpartida de Plasencia nos pregunta si bueno alguna herramienta para proteger nuestra salud bueno herramientas como os decía por una parte tiene que ver con la actitud hacia la información entender como os decía yo creo que es importante que entendamos qué datos tienen las redes sociales para saber varias cuestiones la primera de ellas es que cuando compartamos esa información ese contenido saber que esos datos pueden acabar en sitios que a lo mejor no lo imaginamos si a lo mejor esa simple barrera ya nos puede ayudar a entender algunas cuestiones también incluso desde un punto de vista generacional para explicarle a los más jóvenes dónde van esos datos y cómo se pueden crear perfiles de esos datos que van vinculados a la publicidad a los anuncios que ven al estilo de vida etcétera etcétera que al final forma parte del diálogo generacional que evidentemente un diálogo generacional sano ayuda a nuestra salud en ese sentido la cuestión de la salud como he dicho yo creo que hay que trabajar mucho más la divulgación por parte de investigadores y científicos medios de comunicación etcétera creo que en este sentido es un déficit muy relevante y creo también que en general como digo no debemos no debemos confiar en influencers solo por el hecho de ser influencers muchas veces evidentemente ahí puede haber algún interés económico que nosotros no estamos manejando claro al final bueno pues un poco eso tener sentido común y también ver un poco si estás viendo un contenido me lo voy a inventar ahora mismo están hablándote de videojuegos pues a lo mejor a nivel político no es el lugar más idóneo para buscar información sí a lo mejor para buscar opinión pero hay que al final un poco diferenciar todas esas partes nosotros somos un proyecto Raúl de trabajo para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía principalmente de las personas que están en situación de búsqueda de empleo y sabemos que estas competencias digitales son necesarias para desenvolvernos en cualquier ámbito de la vida queremos preguntarte bajo tu opinión ¿cuál es la importancia de estas competencias digitales para combatir la desinformación y qué competencias debemos trabajar más en este sentido? Bien el punto de partida yo creo que tiene que ser una de las cuestiones que hemos visto y es esa idea del periodismo de soluciones o esa idea de intentar buscar informaciones que me ayuden a mejorar mi vida en el día a día y de una forma cotidiana ¿vale? y entender todas esas cuestiones que en mi día a día o en mi futuro pueden en cierta manera generarme incertidumbre desconfianza desinformación o se puedan aprovechar de mí ¿vale? yo en general creo que hay que trabajar un poco con los problemas del día a día y a partir de ahí entender un poco cómo funciona el sistema ¿no? Pues yo me he quedado ya sin preguntas creo que hemos abordado bastante todo lo que tiene que ver con el campo de la alfabetización mediática e informacional no sé si hay alguien por el chat que quiera hacerte alguna pregunta antes de que terminemos en estos minutitos finales mientras que bueno si llega alguna pregunta o no a mí sí que me gustaría porque antes comentaste Raúl que el tema de la desinformación es como un patrón que se repite en distintos países y de distinta manera ¿no? lo hemos visto con cuestiones que tienen que ver con la guerra de Ucrania creo que lo estamos viendo ahora con todo lo que tiene que ver con Israel y el conflicto con Hamas y bueno no sé queríamos saber a lo mejor un poco profundizar más en esta parte ¿no? ¿por qué nos copiamos y por qué si ya hay vamos a decir una verificación de ese tipo de contenidos en una serie de países vuelve al tiempo este tipo de desinformaciones y la gente se las sigue creyendo? Bueno al final hay varias razones para desinformar ¿no? una de las razones la tenemos clara es para dividir otra de las razones es para generar incertidumbre miedo etcétera hay ocasiones hay razones económicas como estamos viendo últimamente con la monetización de Twitter de determinados contenidos de desinformación y esto es importante que lo entendamos cada vez es más evidente la presencia de elementos o factores geopolíticos ¿qué significa? que los estados ven y sobre todo estados poco democráticos si me permitís la expresión ven que la desinformación puede ser una forma de interferir e influir en el debate internacional y en cuestiones de relevancia internacional ¿no? Esto es peligroso ¿no? Es peligroso No lo quería yo decir así con esa contundencia Es peligroso es peligroso pero y yo creo en esto soy bastante optimista creo que ya tenemos identificados todos los problemas ¿no? Se trata de empezar a implementar soluciones como decía soluciones relacionadas con la alfabetización etcétera con la transparencia con la rendición de cuentas etcétera ¿no? Mira hay una pregunta en el chat de Marta Galván que nos comenta que es docente de secundaria y que si nos darías algún consejo para intentar aplicar todo esto en clase El consejo que yo les daría es y vuelvo a lo mismo sé que es un ejemplo absurdo pero a mí no funciona muy bien y me lleva muchos años funcionando pedirle que los estudiantes les digan en qué redes están que estas redes que les pidan los datos a estas redes y que hagan una especie de ensayo sobre qué han sentido cuando han visto los datos que tenían estas redes sobre ellos y creo que es un punto de partida para entender el tiempo de uso la utilidad de uso etcétera etcétera ¿no? y para establecer ese diálogo intergeneracional Estupendo Pues Marta te da las gracias y bueno y yo también en nombre del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad te agradecemos mucho Raúl que hayas estado con nosotros no te queremos robar tampoco más tiempo de esta tarde y nada daros las gracias a todas las personas que estáis participando por querer celebrar con nosotros esta Semana Mundial de la Alfabetización Mediática y por querer trabajar un poquito más todo lo que es la competencia digital en la lucha contra la desinformación así que nada cualquier cuestión que tengáis al respecto podéis acudir a los centros de competencia digital podéis acudir a iVerifier el proyecto en el que está trabajando Raúl también a las redes redes sociales pero bueno de medios que digamos están contrastados y están compartiendo pues información verídica y no bueno opiniones o otro tipo de contenido que también sabemos que tenemos que saber diferenciar muchas gracias de nuevo Raúl por haber estado con nosotros un placer y nada nos escuchamos y nos vemos en una próxima conexión con personas expertas gracias a vosotros buenas tardes gracias por seguirnos os invitamos a escucharnos en tu plataforma de podcast habitual para más información visita la web www.nccextremadura.org barra experiencias TIC el plan de competencias digitales para la empleabilidad es un programa financiado por la consejería de economía empleo y transformación digital de la junta de extremadura a través del servicio extremeño público de empleo sexpe gestionado por la asociación de universidades populares de extremadura opex opex